El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto en saludarlos nuevamente. La mañana muy nublada y Claudia Vázquez, muy buenos días. La mañana nublada, tensa aquí. Hablo de precipitaciones pluviales, por supuesto. Y está, en este momento, como decimos por acá, está chispeando. Hay lluvia débil, no sé si sea ligera, pero hay lluvia débil en este momento, cayendo sobre todo Ciudad Victoria. Y también nos comunican los corresponsales en Tamaulipas que así está toda nuestra entidad tamaulipeca de momento. Quizás, más adelante, tengamos cielo parcialmente nublado, pero lo veo muy remoto. Sin embargo, como que esto ya es un remanente del frente frío número 4, y tiende a disiparse durante las horas de este jueves 12 de octubre, Día de la Raza. Bueno, regresamos al pronóstico del clima para Ciudad Victoria. Repito, temperatura ambiente no se ha movido, está estable en los 19 grados, 20 nos reporta Ciudad Mante. Y el día de hoy vamos por máxima de 28, mínima para mañana viernes, 20 grados. Y la posibilidad que tenemos de que continúe lloviendo, así con este tipo de precipitaciones, está en un 15 y 20% en el día. Para que siga lloviendo, está en un 15 y 20% en el día. Por la noche tenemos 30% para chubascos para esta noche de jueves. El viento, noche y día, o día y noche, el viento por lo pronto en el día tenemos 10 kilómetros por hora, a eso de las 14 horas, y por la noche del oeste con 3 kilómetros por hora. La puesta del sol será a las 19 horas, a las 7 con 13 minutos el día de hoy. Y por la noche, pues repito que tendríamos temperatura de 23 grados, 23 grados con un 30% para algunos chubascos. Ahí está la repetición. Bien, para los próximos 5 días, por favor, haga planes y compromisos, lo informo. Para que en estos próximos 5 días usted tenga la información meteorológica completa de ORT Noticias. Mañana viernes, parcialmente nublado, mañana viernes nos queda un 20% de posibilidad pluvial. Mañana viernes. 31 la máxima, 20 la mínima. Sábado y domingo, adiós lluvias, vengas el sol, la recuperación de los termómetros. Porque sábado y domingo nos vamos a 32 grados de temperatura máxima, 20 grados de temperatura mínima sin lluvias, sábado y domingo. Bueno, vamos a ver. El lunes sí amanecemos con lluvias, el lunes es muy probable que tengamos lluvias por la madrugada. En un 50% está la posibilidad. Y el lunes vuelve a refrescar con 26 grados la máxima, 17 la mínima. El martes muy soleado, el martes sin lluvias nos vamos con 27 la máxima, pero sin embargo, temperatura bien agradable de 27 grados la máxima, 16 la mínima. Rápidamente, vámonos a la frontera tamaulipeca. Laredo, Rhinos y Matamoros con cielo parcialmente lublado y presagio de lluvias. Hay 40% en la posibilidad para lluvias en la frontera de Tamaulipas. Y las temperaturas son 31 grados para los tres municipios por 23 las temperaturas mínimas. Sotolamarina tiene 90% para que el día de hoy continúe lloviendo. Abundo nos estaba reportando 20 grados desde Sotolamarina y estuvo lloviendo por la mañana de hoy. Y para que esto continúe, pues hay 90%. Ciudad Mante muy nublado también y tiene para chubascos 30% en la posibilidad para esta tarde. Mante 30 grados la máxima, 21 la mínima. De momento hay 20 grados. En Tampico, Madrid, Altamira hay 40% de posibilidad para que llueva. Con tormentas dispersas, 28 la máxima, 23 la mínima. En González muy nublado, pero en González hay pocas posibilidades de lluvia. 26 la máxima, 19 la mínima. En Ocampo, Chubascos por la tarde, 50% de posibilidad. 29 la máxima, 19 la mínima. Y Monterrey, Nuevo León, pues parcialmente nublado, soleado. 26 la máxima, 19 la mínima. Con un 20% en la posibilidad pluvial. Vamos con una información bien completa a nivel nacional del Servicio Meteorológico. Jaime Samarripa, si eres tan amable, para que nos apoyes con la ilustración de las gráficas y las fotos, para que usted nos siga en la información. Porque para las próximas horas se pronostican tormentas intensas en Veracruz y Oaxaca. El pronóstico para hoy es de tormentas intensas en Veracruz y Oaxaca. Tormentas muy fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco. Tormentas fuertes en Tamaulipas. Lo que tenemos de aquí en todo el día de jueves. Son tormentas fuertes en Tamaulipas. También San Luis Potosí, Dalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Campeche. Asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Nuevo León, Aguas Calientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Traxcala, Estado de México y Ciudad de México. En la zona de tormenta podría haber relámpagos fuertes, rachas de viento también, granizadas y tolvaneras y turbonadas, además de trombas, torbellinos o tornados en las zonas de tormentas. Las condiciones mencionadas serán originadas por la masa de aire asociada al frente frío número 4 y dos canales de baja presión, uno extendido en el occidente de México y el otro ubicado en la península de Yucatán. Se prevé viento de componente norte de hasta 60 kilómetros por hora en la costa del sur, vamos a ver, en el sur de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Así están las condiciones del clima, 8 de la mañana, 47 minutos. El contraste es que se estiman también temperaturas de 35, 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Nayarit. Esta es la información a nivel nacional, información también a nivel estatal, local en Ciudad Victoria. Repito, 19 grados la temperatura aquí en Victoria, continúa esta precipitación pluvial débil, pero que moja. Hay encharcamientos en la ciudad también, así que tengan mucho cuidado al conducir su vehículo, ¿sí?, para que esos charcos de agua no pasen con una velocidad alta y cubra y bañe a toda la gente o los trasegúntes que tenemos en la ciudad. Por favor, y también usen las direccionales, nada les cuesta, usen direccionales, por favor. Bien, el día 28 sábado, este es un compromiso de ORT para ustedes, de que el próximo sábado 28, antes de ir a dormir, por favor, retrásenle una hora a su cronómetro, reloj de pared, lo que tengan ustedes ahí. Una hora, para que amanezcamos el domingo, con el horario ya, vamos a llamarle de invierno. Ocho de la mañana, 48 minutos en este momento. Tenemos más información de Borreta Noticias, por supuesto. Una felicitación antes de irnos a nuestro querido Lalo Eduardo García Pérez, nuestro querido Lalo. Hoy cumpleaños Lalo García. Muchas felicidades y Claudia Cárdenas, también de aquí, de ORT. Ahora sí, 10 minutos ya para las 9. Claudia Vázquez, regreso contigo, muy buenos días y hasta mañana.